Buenos días a todos, vamos a dar comienzo a este martes en un nuevo encuentro de nuestro ciclo de charlas de profesionales de Circular Cowork. En el día de hoy vamos a abordar Comunicar en tiempos de incertidumbre, acompañados de Carolina Luchapuig, miembro de Circular y que nos viene acompañando a lo largo de toda nuestra existencia. Y bueno, en el día de hoy fue convocada, así que le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Gracias a todos por estar presentes. Les cuento que la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de Circular Innova. Por otra parte, también las intervenciones que puedan hacer a lo largo de que Carolina vaya desarrollando el tema, la pueden hacer por chat. Yo las voy leyendo y si está acorde a lo que ella va diciendo, voy haciendo la pregunta y si no la dejamos para el final. También con Caro hablamos y está la posibilidad de que intervengan con sus micrófonos, que puedan aportar para enriquecer el tema, pero siempre recuerden de que si hablaron, después mutéenlo, así no se escuchan los ruidos externos. Así que bueno, Carolina, te cedo la palabra. Bueno, Jiménez, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer estar hoy hablando desde mi casa para la comunidad de Circular. Circular es como mi casa. Es un lugar en donde hace, desde el momento que se creó, puse a trabajar mi consultora de comunicación y asesoría en estrategia. Acompaño a las pymes y empresas a desarrollar sus planes de comunicación, básicamente. Y más allá de que hoy estamos a unos kilómetros de distancia, siento que siempre estamos muy cerca. Y bueno, hoy el desafío es comunicar en tiempos de incertidumbre, así que vamos a arrancar con esta agenda en donde anímense a preguntar a lo largo de la presentación o háganlo por chat. Siéntanse libres de hacerlo como lo hacíamos en Circular. Esto es un espacio que creó Circular y lo cierto es que es parte de lo que estamos haciendo quienes las empresas en esta instancia de pandemia o en este momento especial, compartiendo conocimiento. Y bueno, acá veo colegas que lo están haciendo desde sus lugares. Así que arranquemos con esto. Vamos a ir con una agenda que preparé para ustedes hoy. Y vamos adelante con esto, Jiménez. Bueno, tenemos la agenda en donde ponemos el hashtag 2020, no sé, yo por ahí a veces me trae Facebook, me trae imágenes de qué hacía yo en el 2020 brindando y de repente la agenda cambió, cambió sin pedir permiso y hizo que nuestras vidas se instale de una forma diferente y vino para quedarse, ¿no? Y cambió básicamente nuestra agenda, nuestro contexto, nuestra vida y está metiéndose en una nueva normalidad. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con pausar, poner realmente una pausa para poder hacer que nos conectemos primero con nosotros, básicamente. Y esto me van a escuchar varias veces en la conversación que tengamos hoy. Yo voy a hablar desde mi rol de coach porque es importante cómo este contexto especial se vino a poner en nuestras emociones y a partir de ahí poder preparar un plan de negocios que se ajuste a lo que verdaderamente nuestros clientes están pidiendo y esperan de nosotros hoy. En relación a nuestras marcas, en relación a nuestra comunicación, que básicamente nuestra comunicación acompaña esa nueva propuesta de valor. Y obviamente vamos a hablar de cuáles son las prácticas de comunicaciones que de alguna forma conectan en este momento de pandemia. Hiper sensibilizante. Seguimos, Jimé. Bueno, si hablamos de contexto, ¿no? Cómo llegó, obviamente, de una forma hiper, 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 súper acelerada, ¿sí? De un día para el otro, nosotros estábamos en una instancia sin precedentes, los comunicadores obviamente trabajando 12, 13, 14 horas por día, a veces me preguntan cómo es tu día y mi día es, y tal vez algún día escriba algún libro que tenga que ver con esto de cómo es trabajar entre pantallas, ¿no? Se instaló, básicamente, y captó nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de relacionarnos, y de alguna forma, como les decía, nuestras emociones. Muchas veces en el día estoy en contacto a través de las pantallas, vía Zoom, de distintas plataformas, y me preguntan, o pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Y muchas veces la respuesta tiene que ver con un electrocardiograma, ¿no? Muchas veces, pum, para arriba, muchas veces en el medio, para abajo, y eso tiene que ver con una emoción que nos atraviesa a todos. Y el rol de la comunicación y el acceso a la información definitivamente pasaron a tomar un rol protagónico. Obviamente aparecieron nuevas preguntas que no existían, y nos plantearon desafíos a todo nivel, y los que básicamente somos emprendedores, tenemos pymes, trabajamos con empresas, estamos desafiándonos una vez más, siendo creativos y poniendo todas nuestras habilidades para, de alguna forma, redefinir las estrategias de negocios para trabajar, obviamente, con esto, a lo que yo vengo a llamar un va de nuevo. Barajar de nuevo, va de nuevo, pero va de nuevo, ¿cómo sería eso? Va de nuevo, va de nuevo, pero para conectar nuestra marca, que es un tangible, que realmente tiene un valor, realmente inimaginable, tratando de conectar nuestra marca con lo que hoy nuestro cliente está necesitando. Básicamente. No vamos a poder conectar, si no repensamos, primero, qué es lo que el cliente necesita con una nueva propuesta de valor, y segundo, en comunicar esa nueva propuesta de valor con un tono de comunicación adecuado. Así que vamos a arrancar con el próximo slide. Bueno, si hablamos en cuanto a cómo cambiaron estos hábitos de consumo, y vamos a datos de Comscore, que les recomiendo que la tomen como una fuente importante, les diría, para chequear datos, que obviamente estos varían sustancialmente, a medida que el aislamiento y las medidas fueron básicamente aumentando, agudizándose, todo lo que tuvo que ver con el web browsing, o sea, todo lo que tiene que ver con eso, aumentó un 70%, obviamente la televisión tradicional y todo lo que tenía que ver con el chequear las noticias, qué estaba pasando, un 63%, las redes sociales también, un 61% por encima de momentos normales, y obviamente, qué fue lo que pasó, las redes sociales eran lo que amplificaban de alguna forma los mensajes mediáticos. Y dentro de lo que tiene que ver con las redes sociales, Instagram, y de hecho, a lo largo de las distintas etapas de la pandemia, porque ya estamos, creo que en el día 68, recién hablábamos con Kimi y no queríamos ni siquiera poner el día 68, 69, creo que Instagram logró los mayores niveles de engagement en básicamente dos categorías que todos creo que podemos recitarlas porque formamos parte de eso y tuvieron que ver con las categorías de finanzas, qué era lo que estaba pasando a nivel impacto económico, que es una de las aristas, y por otro lado, lo que tenía que ver con salud y bienestar. Nos pasamos bailando, nos pasamos haciendo gimnasia, y nos pasamos básicamente viendo qué hacer con nuestras finanzas y con nuestros negocios, básicamente. Así que, bueno, seguimos avanzando. si bien quiero decirles que está, bueno, cerca mío Juan Cruz Lozada, que va a dar una charla este viernes, que se las recomiendo, que tiene que ver con diseñar una nueva propuesta de valor, que él trabaja conmigo en todo lo que tiene que ver con esta propuesta de valor en el modelo CAMBA, que es espectacular, y yo me sumo a su propuesta desde potenciar la propuesta de valor en lo que tiene que ver con la comunicación, es importante que de alguna forma nosotros pensemos, y por eso yo digo parar la pelota, digamos, barajar y dar de nuevo, qué rol vamos a tomar en esta instancia, en este momento, y qué rol, con qué acciones concretas y qué valores vamos a hacer que nuestra marca básicamente protagonice en este momento de pandemia. Entonces, la verdad que es algo que tal vez algún día nuestros nietos, tal vez algún día nos vengan a decir y en ese momento, en el 2020, con la empresa que vos presidías, con el emprendimiento que llevabas adelante, qué fue lo que hiciste, ¿sí? Desde comunicaciones, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una gran responsabilidad social, y les voy a contar qué es lo que nosotros hacemos en el día a día. Seguimos avanzando. Cuando hablamos de rol, acá, básicamente, nuestros clientes, yo voy a hablar de lo que, básicamente, en tres planos. Tenemos a nuestros clientes y proveedores, tenemos a la sociedad, y tenemos a nuestros colaboradores, básicamente, no. Y ellos tres están esperando, básicamente, que nosotros definamos un rol con nuestras marcas. Nuestras marcas son un tangible que, de alguna forma, tiene que tener un rol protagónico, como decía, y desde la comunicación tiene que generar un espacio de diálogo. a todos en este momento nos está pasando lo mismo, básicamente, y tiene que haber una comunicación que sea directa, humana, y empática. Básicamente, vamos a tener que pensar cómo se está sintiendo el otro en este momento, qué es lo que básicamente le preocupa, cuáles son sus ansiedades, y por eso yo les decía que hablo desde el rol de coach también, ¿no? Porque, digamos, si la comunicación no es empática, si no tiene que ver con el hecho de estar en línea con esta comunicación humana, solidaria y empática, básicamente no voy a generar esa conexión de el cliente con mi marca. y eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo voy a comunicar? Voy a comunicar brindando información que sea relevante, relevante quiere decir que realmente sea importante para quienes están en este momento ávidos de información que necesiten para sus negocios, básicamente, o para su salud, y en esto nosotros tenemos una responsabilidad social muy importante, porque cuántas veces quienes hablamos de cuidar al otro, no lo estamos cuidando cuando compartimos información que no está validada con fuentes y lo hacemos porque lo recibí, ¿quién lo mandó? ni idea quién lo mandó, pero te lo comparto, ¿sí? Entonces, cuidar al otro también es cuidar la información que estoy compartiendo con el otro y también hacerme la pregunta si lo que estoy compartiendo es relevante para el otro, ¿le va a llevar algún tipo de información que le sume a mi cliente, que sea empática con mi cliente, que le agregue valor a mi cliente en este momento que está atravesando mi cliente, mi colaborador, mi proveedor y la sociedad en general, aquellos con los que yo de alguna forma me relaciono. Entonces, de esa forma voy a brindar información, de forma solidaria. ¿Y por qué utilizo la palabra estratégica? Porque no lo voy a hacer al azar, lo voy a hacer pensando estratégicamente cómo lo voy a hacer, en función de las audiencias con las que yo me relaciono, porque no todas las empresas se relacionan con las mismas audiencias. Después, cuando hablo de valores, y esto está comprobado, digamos, es el momento de realmente mostrar los valores que identifican a mi marca. ¿Cuál es el propósito? Básicamente, no es algo que yo pongo en mi página web, si yo hablo de trabajar en equipo, qué lindo, no, no es trabajar en equipo, ya vamos a hablar más adelante qué significa eso, en una instancia en donde la gente está trabajando desde su casa, junto con una pantalla, durante ocho, diez horas por día, aislado probablemente, o en un entorno familiar, en donde tiene que consensuar infinidad de otras actividades, que tienen que ver con ser madre, tiene que ver con, básicamente, ayudar a los chicos, a que puedan seguir yendo al colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá, vieron que yo hablé de hacer tangibles esos valores, mostrar cómo lo hago, no es te lo digo, te muestro cómo lo hago, ¿no? Entonces, si realmente yo soy una persona sustentable, si soy una persona solidaria, ¿qué estás haciendo concretamente en este momento de pandemia? ¿Saliste realmente a ver qué necesita el otro que está cerca tuyo a través de alguna campaña? ¿Istaste, inspiraste a tus colaboradores a que realmente donen su tiempo si pueden hacerlo? Básicamente, por eso hablo de consistencia, ¿no? Entre lo que yo digo y lo que hago, no es solamente algo muy lindo que está pegado en una pared, ¿no? Y forma parte de de lo que algún día definimos, ¿no? Como los valores de la empresa. Y las acciones, esas acciones que forman parte del plan de comunicaciones, se tienen que adaptar a esta nueva propuesta de negocio, de un negocio que probablemente cambie y probablemente haya que redefinirlo y está ok que lo redefinamos, porque hay una nueva normalidad a la que nos tenemos que desafiar nuevamente a decir y bueno, ¿qué es lo que espera el cliente ahora? ¿Qué necesidad puedo satisfacer de una mejor manera en este nuevo contexto? Entonces vamos a comunicar mejor, conociéndolo mejor, conociendo lo que necesita y con mensajes empáticos en los canales que está utilizando hoy y de esa forma voy a generar engagement o conexión. Pero para eso tengo que conocerlo más y conocer qué necesita. ¿Qué necesita para poder ver qué puedo ofrecerle a través de qué canales con un mensaje que sea realmente humano, empático y solidario más allá de relevante? Si no es relevante olvídense. ¿Sí? Seguimos adelante. importante. Entonces yo lo puse en seis prácticas, ¿no? Pero podría hablar de tantas más, ¿no? Así que bueno, vamos a ver las imágenes y vamos a ir rápidamente a si después ustedes me dicen qué les parece. Bueno, fíjense esta persona mirando por la ventana, ¿no? Yo no sé, me sentí identificada no por el color de pelo, pero con una persona que mira por la ventana muchas veces desde mi casa cuando tengo que definir la nueva propuesta de valor de mi consultora que tiene que ir en línea con, como les decía, con lo que buscan los clientes. Yo hoy por hoy digo, si las personas necesitan que haga consultoría en línea, si necesitan que los cursos los tenga digitalizados estoy lista para que eso ocurra, ¿qué podría ser diferente que no lo estoy haciendo? Entonces, no quiero hablar demasiado de la propuesta de valor, porque como les dije, Juan Cruz Lozada es un experto en esto y él les va a ahondar en este concepto, pero realmente la comunicación tiene que ir en línea con esta nueva propuesta de valor que sin lugar a dudas implica conocer cuáles son las necesidades y cuáles son las preocupaciones y ansiedades que hoy por hoy tiene el cliente y yo voy a tener que satisfacerlas de alguna forma, comunicándome adecuadamente. Vamos al siguiente, Jimé. Bueno, por eso yo pongo repensá, está buenísimo este momento, a veces uno dice, ay, la verdad, qué fiaca, ¿no? Ya lo tenía todo armadito, estaba buenísimo, ¿y ahora qué? ¿va de nuevo? Está buenísimo que vaya de nuevo, ¿no? Va de nuevo y está todo bien que vaya de nuevo porque en este va de nuevo tenemos la posibilidad de ver qué cosas que veníamos haciendo le podemos dar una nueva mirada que sea más humana, porque que sea más transparente, que sea más consistente y ver qué canales son los que realmente suman. Ayer realmente me decía un cliente, porque la verdad que esto es un poco lo que nos está pasando ahora a los comunicadores, que les cuento que lo voy a tener que trabajamos más horas de las que deberíamos, ¿no? me decía que le parecía que solamente se iba a manejar con Instagram, me lo estaba consultando y que no le parecía bien desarrollar una página web y, pero bueno, que me lo estaba consultando, qué canales me parecía a mí desarrollar. Y yo le decía tenía básicamente una consultoría, lo que iba a hacer, en test vocacionales, etcétera, yo le decía que la página web es el lugar en donde básicamente es una plataforma en donde vos ponés las reglas de juego. Todo lo que tiene que ver con Instagram, fanpage, que potencian, son amplificadores desde tu negocio, las reglas del juego no las pones vos. Y desde tu página web vos podés vender, digamos, puede ser la vidriera de tu negocio y básicamente tenés que trabajar para que esa vidriera no solamente sea una vidriera, sea un lugar en donde la gente se decida a comprar. Entonces, por supuesto que el resto de las redes sociales y hay que evaluar según cada cliente cuál sería la adecuada, pero suman, pero no voy a vender desde Instagram, yo voy a direccionar a la gente hacia determinados lugares, ¿no? Entonces, hay que en función del cliente repensar qué canales de comunicación le suman y no solamente eso, sino cuál es el tono de comunicación más adecuado. Y yo cuando hablo de tono, no sé qué les vendrá a ustedes a la mente, pero muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y esto pasaba cuando pasa en todas las relaciones, ¿no? A veces podemos decir exactamente lo mismo y se percibe a grito o podemos decir las cosas con un tono que vayan empatizando en un contexto de hipersensibilidad, en donde realmente lo que busco es una persona, una empresa, una marca que me entienda y que comparta mis valores, que no me venda que es perfecta, que no me venda que hace todas las cosas bien, sino que me acompañe en este proceso y que me pueda dar un servicio o me pueda vender un producto que realmente me ayude o me acompañe a básicamente lo que yo necesito en este momento. Seguimos. Bueno, desarrollar un plan. Todo esto que les digo no lo hago al azar. Existe un plan, sí. Todo lo que más allá de que vamos en el minuto a minuto, muchas veces con la comunicación y más yo integro comités de crisis con las empresas y por supuesto que cuando estamos con en determinados momentos nosotros planificamos y esto puede variar sustancialmente tenemos un plan de comunicación. Yo tengo claro hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiero ir más allá de que lo voy a ir monitoreando, modificando mucho más en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Muchísimo más aún. entonces la implementación de todo eso y el seguimiento realmente es importante que lo haga un profesional y que esté midiendo permanentemente cómo lo está recibiendo y esto hoy por hoy lo podemos hacer porque podemos medir y tenemos un montón de herramientas que nos permiten medir cómo está recibiendo lo que nosotros estamos comunicando en el minuto a minuto. Así que les mentiría si les diría que en este contexto porque es un contexto que realmente sugiere que vayamos a toda velocidad nosotros vamos a trabajar de forma improvisada no en absoluto que nos manejemos de forma ágil no quiere decir que lo hagamos de forma improvisada ágil es diferente a improvisado yo voy con un plan estratégico en línea con la propuesta de valor que mi cliente en este contexto y de acuerdo con su marca necesita para que su marca se humanice en en este contexto de sensibilidad extrema gracias que me seguimos bueno por eso acá pongo alinear para potenciar no y acá uno tendría que ver básicamente en este cuadradito que ven azul tan lindo va el cliente en el medio el cliente la verdad y sus necesidades que tengo que tenerlas todo el tiempo todo el tiempo claras porque yo también tengo un montón de necesidades y tengo que pensar en las mías y cómo me gustaría que me traten a mí básicamente entonces cuando yo digo alinear alinear quiere decir que yo no puedo por ejemplo utilizar un tono en las redes sociales o una estética en las redes sociales que no vaya en línea con la página web o en línea con lo que yo estoy básicamente comunicando en la prensa y yo les digo que en comunicación menos es más vieron a veces cuando ustedes reciben esas comunicaciones eternas en donde básicamente lo que me generan a mí es no leerlas entonces prefiero hablar en titulares que digan lo que necesito saber imágenes que impacten información que sea relevante números que validen y básicamente tener en claro que todo esto esté alineado en cada uno de los lugares en donde yo voy a comunicarme que obviamente hay que definirlo por eso yo digo alinear alinear es todo tiene que tener una misma línea estética y de tono de comunicación qué voy a comunicar a través de qué canales voy a comunicar y con qué tono de comunicación que como les dije y vuelvo disculpen que sea repetitiva en esto el tono tiene que ser solidario auténtico auténtico transparente y no reviste esta situación otro tono para la marca y permítanme que les diga algo si no tenés nada que comunicar no lo hagas no necesitas comunicar todo el tiempo es mejor no comunicar que hacerlo sin parar porque hay gente que piensa que todos los días tiene que estar comunicando algo no no sería ese el caso ¿sí? seguimos bueno acá lo ven al cliente si yo digo como objetivo establecer una conversación ¿no? que realmente sea una conversación cuando vos conversás con alguien tenés esa sintonía de escucha la escucha es todo y la escucha involucra realmente habilitar ese espacio de escucha esto de sentarme frente a mi cliente habilitando esos canales para ver y hacerle la pregunta ¿qué necesitas hoy? ¿cómo puedo realmente apoyarte en esta instancia? y establecer esa conversación ¿no? en donde no se olviden que la escucha es todo esta conversación que sea humana que sea solidaria que sea auténtica no solamente no solamente con el cliente sino con quienes forman parte de nuestra cadena que son los proveedores y también es un momento por ahí de mostrar cómo los proveedores forman parte de nuestra marca mostrar cómo nuestros proveedores también son solidarios ¿por qué los elegimos como proveedores? ¿por qué ellos hacen que nosotros seamos mejores como marca? y ni hablar de nuestros colaboradores nosotros no podemos mostrar hacia afuera lo que internamente no tenemos este trabajado ¿no? y ahora vamos a hablar un poco de nuestros colaboradores que son los que en el minuto a minuto trabajan para nosotros entonces fíjense esto cuando hablábamos de valores ¿no? estos son valores que pueden estar en un marco pueden estar con imágenes ¿no? integridad y transparencia actitud y compromiso calidad y eficiencia sustentabilidad innovación y mejora continua trabajo en equipo todas cosas lindísimas ¿no? ahora ¿qué es lo que en este momento básicamente nuestros colaboradores están necesitando por parte de nosotros? nuestros colaboradores básicamente exigen estar conectados y saber hoy más que nunca qué pasa con la compañía exigen líderes que sean capaces de inspirar y que realmente sean transparentes en el manejo de información son los primeros a los que van a preguntar qué está pasando con nuestra marca entonces no podemos dejar de pensar en hacer con ellos un acompañamiento y tener un canal de información y de comunicación directa con ellos ¿sí? en donde se sientan contenidos respaldados respaldados ¿no? y que sientan que básicamente pueden ir a preguntarles lo que quieran lo que necesiten saber porque es un momento en donde hay que fortalecer lazos vínculos hay que tener en cuenta que esas personas están cumpliendo un rol algunos de forma presencial y muchos de forma remota y lo hicieron de un minuto para el otro y muchos no cuentan con las herramientas que deberían contar entonces qué importante es generar esos espacios de diálogo para más allá de la tarea que tengas que desarrollar yo te pueda acompañar y decir estoy para vos ¿cómo te puedo ayudar para que puedas hacer mejor tu trabajo? entonces ahí se gestan alianzas y ahí aparecen los líderes realmente los líderes los que acompañan y festejan los logros de pudiste hacerlo y festejan los pequeños logros que tienen que ver a veces con el manejo de la tecnología que no para todos les resulta tan simple ¿sí? bueno continuamos bueno esto tiene que ver con lo que hablábamos recién ¿no? los valores no solamente tienen que ver con esto de la sustentabilidad fíjense esta es una imagen típica ¿no? fíjense que hace un ratito yo estoy en mi casa y tuve que salir corriendo a pedirle al jardinero que que por favor deje de hacer ruido porque si no ustedes no iban a escuchar nada de lo que tenía para contarles ¿no? esta es una instancia real nunca pensé que hoy le tenía que decir al jardinero que por favor haga silencio con su cortadora de pasto que es inviable ¿no? pero bueno forma parte de la dinámica a la que uno se tiene que acostumbrar ¿no? entonces acá y hablando de nuestros colaboradores es el involucramiento activo del número uno de la compañía ¿sí? y de todos los que lideran áreas de gestión es clave ¿sí? entonces yo acá me quedaría con dos palabras con lo que tiene que ver con con los colaboradores cercanía y sinceridad y tener un único canal de comunicación que se sientan contenidos con información que sea real en tiempo y forma no si no se generan rumores se genera un montón de cosas que los comunicadores realmente no 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 estamos en línea con eso la única forma de sacar los rumores es justamente dar información precisa concisa que vaya en tiempo y forma así que eso también lo tenemos que ver como una oportunidad una oportunidad de acercarnos y gestar nuevos vínculos yo les cuento que en nuestras reuniones por ejemplo con los equipos de trabajo tenemos cinco minutos en donde son rotativos y vamos hablando de nuestros cinco minutos que pueden ser de furia pueden ser cinco minutos de algo lindo que querés compartir y bueno no todos los días son pum para arriba digamos y realmente y después continuamos nuestra reunión con la agenda que teníamos prevista para el día pero nos ha acercado muchísimo y bueno reuniones que la verdad sirven para construir y muchas veces más allá de reuniones que arrancan a las ocho de la mañana hay reuniones en el medio que tienen que ver con acompañar a alguien que está pasando por un momento especial bien seguimos bueno acá esto voy a ir no sé cómo estamos de tiempo Jimé acá estoy Caro sí llevamos 50 minutos aproximadamente pero sí sí continuemos con la presentación ok no simplemente voy a dar así brevemente cuáles son los hábitos y me parece que es importante hacerlo en este contexto lo voy a ir muy rápidamente vos anda pasando los hábitos que en este contexto lo voy a dar elevan la energía porque necesitamos de alguna forma tener la energía la energía alta y va en línea con la comunicación sé fiel a vos misma porque hablo de uno hablo de uno porque uno es el que en definitiva sale todos los días a comunicar a trabajar sale a poner todo en este contexto entonces lo más importante es ser fiel a uno mismo y esta imagen me encanta siempre trata de estar con gente que te sume si vos tenés un día de electrocardiograma y la parte del cardiograma va para abajo fíjate con quién podés hablar en ese momento que te vaya a subir este un ratito y conectate con eso hay gente que realmente te suma en determinado momento acá pregunto cómo recarregás tus pilas meditar rezar conectarte con vos es clave cada dos horas es importante que uno se levante deje las pantallas y se conecte con el verde con la ventana con lo que tenga digamos como para recargar las pilas ¿sí? cuídate la verdad que esto de cuidar cuidarte y cuidarnos más allá de que no hay barbijos digamos en estas instancias tiene que ver con cuidarnos físicamente y mentalmente ¿no? cuidarnos la actividad la actividad física ayuda un montón podemos seguir lo que tiene que ver con los espacios yo esta foto no la quise cambiar porque en realidad uno tiene que tratar de tener un ámbito no importa qué grande o qué chico sea el espacio que tenga en su casa pero tiene que guardar un espacio de trabajo y un espacio personal para poder hablar con amigos para poder hablar con alguien tiene que tener ese espacio personal un espacio de desenchufe y un espacio de trabajo en donde diga listo arranco a trabajar y este es mi espacio de trabajo en donde tengo no sé todo lo que a mí me genera trabajo y lo que a mí me genera desenchufe porque en esto de que nos quedamos en casa está como un poco todo mezclado entonces habría que empezar a delimitar un poco los espacios ¿no? Sí bueno yo soy muy de agradecer cuando uno agradece y valora lo que tiene me encantaría tampoco quise cambiar esta imagen porque me encantaría poder abrazar a mucha gente que no puedo hacerlo en este momento tengo la suerte de tener a mi familia cerca pero me gustaría poder abrazar a mucha gente pero bueno agradecer todo lo que uno tiene y valorar lo que tiene es importante en este momento ser una persona agradecida y valorar y valorar las pequeñas cosas las cosas más simples y empezar por dar y esto también tiene que ver con nuestra marca ¿no? y de hecho lo hemos hecho lo hacemos todos compartiendo contenido y vamos a tener que ver cómo además de compartir contenido vamos a de alguna forma tangibilizar económicamente como porque también vivimos todos de esto ¿no? damos porque es importante dar en este momento y sintonizar y conectar porque solo cuando vos das generas en el otro una conexión que difícilmente el otro se vaya a olvidar y más en un momento como este así que eso es clave para tu marca esto pensá bien y vas a vivir mejor tengamos en cuenta que todo se genera en nuestros pensamientos así que es importante que tengas en cuenta que cuando vos pensás bien siempre vas a generar acciones que te conduzcan a vivir mejor ¿sí? así que bueno ya estamos básicamente cerrando quiero agradecer muchísimo Jime este espacio en donde realmente como comunicadora siento una gran responsabilidad social que trato de cumplirla en este rol que protagonizamos junto con un equipo de colegas en el día a día y bueno espero que este espacio de compartir les haya sido útil y y bueno me encanta verlos me encanta seguir estando cerca de circular y de todos así que no sé si hay alguna pregunta puntual estoy acá para ustedes bueno caro estuvo muy buena la presentación agradecidos con vos por tu participación y por la de todos los que están presentes yo te hago una pregunta por el momento no tenemos ninguna pero les damos tiempo para que para que les surjan dudas toda esta propuesta que vos ofrecés puede estar orientada a un emprendedor a una pyme a una multinacional esto está dirigido no hace digamos excepción alguna correcto exactamente yo trabajo con emprendedores trabajo con pymes y bueno como básicamente 17 años de mi carrera estuve en el ámbito corporativo y después decidí formar una consultora asesorando estratégicamente en todo lo que tiene que ver con el diseño de el diseño y la estrategia de cómo comunicar un emprendimiento desde qué voy a decir cómo lo voy a decir y qué herramientas de comunicación voy a utilizar una vez que tengo claro básicamente qué es lo que voy a ofrecer no trabajamos con herramientas que son muy claras y concisas y y bueno como te decía nada es al azar pero sin duda trabajamos alineando todos los canales de comunicación como para que desde lo que se percibe se genere lo que nosotros queremos generar con las marcas y más en este contexto en donde nos toca repensar dar de nuevo pero realmente estamos comprometidos y felices de poder hacerlo ¿podrías decirnos alguna marca así conocida que hoy podría llegar a ser un referente en temas de comunicación como para tener una idea y bajar todo esto a una marca? Bueno yo te diría desde Globat Mercado Libre o sea de las grandes marcas te diría esas rápidamente pudieron no sé yo la verdad que me parece como hasta increíble ¿no? que Mercado Libre siendo teniendo código postal entre en los barrios privados que ustedes saben que tiene ciertas restricciones ahora con el tema de de poder hacer compras del supermercado ¿no? Pero sí hay marcas que realmente se han ayornado o fábrica de pan digamos que tiene ahora un canal de venta directa y de alguna forma trabaja en su canal de venta directa y lo hace de forma muy profesional llegando a a los barrios cerrados y nosotros fábrica de pan es una marca relativamente nueva que los que vivimos por acá sabemos que tiene una una fábrica en en Tigre en Benavides y y bueno deriva de de una panificadora de Tigre y tiene productos muy buenos a muy buen precio y ahora tiene rápidamente armó un canal de venta directa ¿no? Entonces lo que lo que hizo también fue alinear toda su estética su marca sumando este canal de venta directa y cuando yo digo venta directa es venta directa porque tiene que venir directamente a la casa de quienes viven en un barrio cerrado a través de lo que es un delivery ahora cuando me contactaron para trabajar en esto yo lo que les decía por ejemplo es la persona que recibe esto tiene que recibir un mensaje claro que vaya en línea con los cuidados que ustedes tienen que de qué está hecho lo que ustedes están preparando porque hay muchísimas personas que en sus casas tienen cuidados especiales y obviamente una persona que viene a hacer un delivery tiene que realmente estar preparada desde todos los protocolos de seguridad y higiene entonces más allá del protocolo de seguridad y higiene desde el packaging qué mensaje me vas a transmitir a mí que soy la que recibe eso por parte de por ejemplo fábrica de pan entonces desde los grandes hasta los pequeños tienen que pensar en mensajes que lleguen para dar una experiencia que me impacte diga pensó en mí a mí me importa esto que me está diciendo está elaborado con determinados productos que realmente son importantes para mí la masa madre la harina que tiene componentes X entonces toda esa información tiene que estar dada y no solamente dada sino puesta de determinada forma en un packaging que es el que voy a recibir yo como cliente bueno buenísimo caro muy claro toda la presentación estuvo muy buena bueno si alguno quiere hacer algún comentario también le damos la palabra para que habilite micrófono por el chat por el momento no tenemos ninguna a ver a ver puede ser bueno te agradecen Rosa Álamo Juan Cruz Lozada muy buena la charla gracias por compartir el contenido un contenido súper relevante en estos tiempos donde la virtualidad exige transformaciones en contenidos y modos de comunicación ahí dejó un mensaje Juan Cruz así que bueno bueno claro bueno muchísimas gracias gracias por todo les mando un beso un beso muy grande y espero verlos muy pronto muy pronto muchas gracias a todos que tengan buen día un beso un beso Gracias por ver el video